Ecos Today Radio presenta Carlos Andino, gerente comercial de Prodimeda, en Ecos Today Radio, habló sobre la innovación en los productos médicos. Si antes de esto utilizaba, que era algo súper simple, ok, que evolución eso también, así de simple, pero que tenga muchas ventajas y beneficios para el paciente. Entonces, en lo que es innovación, nosotros tenemos ahora otros filtros que hemos ido incorporando a los nuevos proveedores que tenemos nosotros. Les calificamos, les observamos, verificamos si tienen buenas prácticas. Hilario Blasco Fontesilla, director general de Emoti Unir y director académico de Unir ITEI, en Ecos Today Radio, se refirió a la salud mental de los CEOs y las formas de abordar el problema. Los CEOs efectivamente son grupo de riesgo. Hay una serie de reglas que son generales, es decir, hay que intentar disminuir, controlar el estrés y lo que es importante es que cada CEO lo aplique en la realidad. Es decir, no se puede decir, oye, pues hay que hacer yoga a las 8 de la mañana. No, cada uno tendrá que ver la manera y el tiempo. Y, por ejemplo, hay una recomendación básica que es, por ejemplo, la meditación, el yoga, el realizar, por ejemplo, ejercicio intenso, 15-20 minutos al día. Es decir, que no hace falta hacer un maratón todos los días para estar mucho menos estresado. Cosas muy sencillas, establecer, por ejemplo, usar sistemas de priorización ABC, que es lo más relevante. Y luego hay que hacer una cura de humildad, saber que nunca van a llegar a todo lo que quieran hacer y que los días son limitados.